¡Yeah! Aquí está Fabio. Vamos a golpear todo el camino. O sea, porque si tú me quieres dar una sorpresa, una sorpresa puede ser. Mira, un fin de semana en un spa, te van a dar masajes todo el final. Ah, sí, yo siempre le digo una sorpresa a ustedes. No sé si me va a gustar esta parada. Porque es como una experiencia así, tipo como... Entre estar angustiado... Una araña gigante. ¿Qué necesidad? Llegó la hora de las maquinitas. Y aquí entra el espíritu competitivo de Arturo. Y aunque mi hija ganó, él no le quiere acertar. O sea, no sé en dónde ganó. Ganó papi. Chamo, qué picada es ese. Pero Arturo, me acabaste el juego. Nosotros tenemos un acuerdo firmado. Un contrato. Y dice que si ellos se quieren bajar, pueden bajarse cuando ellas quieran. Pero eso sí, no cobran al final. Pero es que ese no es el plan. Estamos haciendo la luta 66, no estamos yendo a Las Vegas. Si nos hubiésemos agarrado un avión. De hecho, ustedes tan chiquitas fue ir para Las Vegas. Incluso Julia y yo le estábamos pensando que a lo mejor... Pero es que no queremos entrar a Las Vegas. Yo quiero ver son los hoteles y eso. Pero es que a lo mejor nos vamos a asaltar ese pedazo. Ahora eso se fue a California. Pero quiero ir a casa. Está muy chiquita. Ay, pa' huesto. A ver. Una de las razones por las que planeamos este viaje es para crear empatía. O sea, ellas tienen que aprender a disfrutar todos los momentos. No todo puede ser a donde ellas quieran ir y como ellas lo quieran hacer y donde ellas quieran comer. Y agradecer. Agradecer y generar empatía. Si hay un lugar que sea el favorito de Arturo, todos vamos y estamos chéveres en el lugar de Arturo. Pero no me gusta el viaje de él. No, pero lo hacen desagradable. O sea, en vez de esperar a que uno... Pero si no saben que no querían. Entonces, pero si ustedes querían disfrutar su momento, ustedes juguesen. Y ustedes solo, ¿ustedes sabían a lo que se estaban? No, pero lo que queríamos era justamente eso. Que entendieran lo importante que era un viaje familiar que luego van a recordar toda su vida. Arturo es muy controlador. Yo entiendo que él es el productor. Es como manipulador. Es como tóxico. Es como... Sí, no tanto así, pero se le entra como una cosa ahí como... ¡Predictador! Yulia va a manejar. Ella quiere manejar. ¿Y él está molestísimo o yo voy a manejar? No, yo no estoy molestísimo. Tú me eres como machista. En este momento ya las hermanas atrás están molestas. Y si se agrega Yulia a la molestia, ya la cosa se pone bastante tensa. Así que yo mejor me quedo tranquilito. Un tema con la tecnología. Bueno, es machista, no hay quien se lo aguante. No se trata de machismo, se trata de ser práctico. ¿Te odias que yo maneje? Bueno, Yulia, pues me pones nervioso. Me vas a ir manejando que tú. Sí. En mi vida he chocado, entonces te vas a andar con esa pendejada. Sí, seguramente. Sí, sí, sí. En mi vida he chocado. Obvio que he chocado. Bueno, pero por lo menos me aleclavé a una patrulla atrás. Cuando he chocado han sido accidentes. Ah, no, ¿y lo mío? ¿Ganas de joder, Arturo? Mira, ves, ahí no está ahí. No, bueno, así como que cenando. Y este es de Bacon and Cheese. Somos una familia guerrera que nos gusta experimentar. Una familia perfecta.